Demet Ozdemir ha pasado mucho tiempo desde que cerré los libros antiguos el período de reserva anticipada ha terminado bienvenido a mi canal de youtube de bajar antes de pasar al vídeo me encantaría que te suscribieras a mi canal y me apoyarás y denle me gusta a mis vídeos amigos estoy esperando sus comentarios Demet Ozdemir sorprendió a todos con su descripción de la serie early bird la bella actriz que quiso decir interpretemos juntos los detalles en mi vídeo amigos la bella actriz dice nos divertimos reímos estábamos tristes por supuesto estábamos muy tristes porque terminó pero siempre tratamos de adaptarnos a nuevas aventuras lo antes posible adaptémonos a nuevas historias y hagamos algo bueno como mucho por supuesto cuantas más historias más personajes mejor para nosotros early bird seguirá siendo un trabajo muy especial e importante para todos nosotros estamos agradecidos a nuestros fans que todavía nos apoyan ahora cerremos ese libro para que podamos emprender juntos nuevas y hermosas aventuras estas son en realidad las palabras también nos dice cuán profesional se ha vuelto la bella actriz porque tiene un nuevo camino y una nueva meta frente a ella no es realista para él seguir adelante aferrándose a un trabajo exitoso que ha dejado atrás es posible que can yaman todavía se aferre a early bird porque hay un aspecto comprensible en esto cuanto más se habla de las series de televisión dolunay y erkensikus más popular se vuelve can yaman en el extranjero sin embargo el nuevo proyecto de demet Ozdemir está claro su compañero en el papel principal está seguro los preparativos de la serie han finalizado y la fase de rodaje ha comenzado en este punto los fans de Ozdemir deben cerrar el libro sobre erkensikus y apoyar a la actriz en su nuevo viaje porque si el personaje de sanem continúa frente al personaje de la serie de televisión adim fara esto será como un grillete en los pies de demet Ozdemir por otro lado el productor faruk turgut participó recientemente en el programa de chat presentado por julia kosigit turgut hizo declaraciones sorprendentes y anunció que no planeaba volver a interpretar juntos a demet Ozdemir y can yaman hubo noticias que molestarían a los fanáticos de los actores estrella de la serie early bird demet Ozdemir y can yaman faruk turgut el productor de la serie anunció que no planeaba que yaman y Ozdemir protagonizaran juntos una nueva serie turgut afirmó que los canales tenían presión sobre el actor y dijo cuando el actor actúa bien los directores del canal quiero volver a ver al mismo actor en el próximo proyecto hay tanta presión en este momento dijo refiriéndose también al éxito de erkensikus el productor afirmó que los canales querían que can yaman y demet Ozdemir hicieran un proyecto juntos y dijo sería repetitivo así que por supuesto no sucederá existe el problema de comparar a los antiguos y nuevos socios de demet Ozdemir de vez en cuando se hacen comparaciones entre series de televisión y actores demet Ozdemir siempre está en la agenda de las redes sociales con la serie de televisión que protagoniza y sus parejas entre estas comparaciones la que más llama la atención es la comparación entre las exparejas de demet Ozdemir furkan palali y can yaman como recordarás no 309 que comenzó como una serie de televisión de verano fue un gran éxito y tuvo el éxito de permanecer en pantalla durante 65 episodios furkan palali y demet Ozdemir protagonizaron no 309 se habló mucho del cuerpo de palali en la serie el compañero de demet Ozdemir es can yaman en la serie de televisión erkensikus yaman también pasó por un gran cambio después de muchos años y se convirtió en el nombre más llamativo de los últimos tiempos con su cuerpo musculoso cuando furkan palali comenzó la serie de televisión benintatli y alanim su cuerpo empezó a ser comparado con el de can yaman palali no puede entender esta situación y se pregunta por qué se hizo esta comparación palali recuerda que filmó más de 30 escenas que muestran las líneas de su cuerpo en la serie de televisión no 309 y dice quienes conocen mi cuerpo lo saben por eso no intento demostrarlo de todos modos mismo cuerpo en el pasado furkan palali dijo cómo era antes y este cómo es el momento no es periodismo investigación de hecho con sus preguntas transmite un mensaje importante furkan palali intenta decir no he cambiado soy siempre el mismo afirma que su cuerpo es el mismo desde 2010 es decir siempre ha sido musculoso y nunca ha tenido barriga como dijo palali cómo era antes y cómo es ahora ante la pregunta también señala el cambio en can yaman en otras palabras esto me lleva a decir nada ha cambiado en mí basta con mirar a can yaman palali dijo cada uno trabaja y practica deporte a su manera hizo una declaración diciendo he practicado deportes profesionales durante ocho o nueve años y refutó las acusaciones de que estaba tratando de parecerse a can yaman hemos llegado al final del vídeo amigos gracias por ver el vídeo hasta el final quédense con salud y cariño nos vemos en el próximo vídeo chao amigos